Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Vamos a aprovecharnos, viene de lujo, que la próxima colección de Magic está inspirada en temática de animalitos, por ejemplo, hay ratones, conejitos, ratas, hay hámsters, hay de todo, ¿vale? Pues precisamente me ha salido un patrocinio que, bueno, vais a tener el enlace de abajo del vídeo en la descripción para poder descargarlo, es un juego totalmente gratuito y es una maravilla de divertido, Hamster Playground. ¿En qué consiste este juego? Bueno, pues consiste en ir criando hámsters, que cada uno tiene unas cualidades, ¿de acuerdo? O sea, tú vas a la tienda de los hámsters, vas a la tienda de los animales y puedes elegir el que más te guste, pues lo típico. Tú cuando vas a una tienda a comprar un animal, ¿qué es lo que ves? Pues ves uno que es el más simpático y cariñoso, pero es un poco tonto. Luego hay otro que es muy tranquilo, está todo el día durmiendo, pero es muy cariñoso. Entonces, hay diferentes hámsters y hay diferentes cualidades, ¿no? Entonces, lo que tú puedes hacer luego es entrenarlos. Cada entrenamiento que haces con estos hámsters para que sean más listos, más activos, más fuertes, más rápidos, lo que sea, pues cada uno de esos entrenamientos son minijuegos. Realmente el juego, la verdad, es que está súper bien. Es un poco como entrenar pokémones y cosas así, o sea, es decir, pero con cualidades que tú puedes especificar o puedes, digamos, enfocarte en una o en otra. Realmente la idea me parece súper buena y ya digo, es un juego que es gratuito, que está en Steam, que acaba de salir completamente. El enlace debajo del vídeo en la descripción y, como digo, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de jugar a este juego. Ya he creado una casa, he estado probando un par de cositas, tampoco he jugado mucho, ¿eh? Nada, o sea, un par de pruebas para ver de qué iba el juego y eso. Y me ha gustado mucho, mucho la idea, como os digo, y las opiniones son muy buenas de este juego. Parece una tontería, pero bueno, ya he creado una casa, como os digo. Realmente lo que tú creas cuando creas la casa es... no creas nada, o sea, es decir, le pones el nombre y ya está, es lo que he hecho, ¿no? No es que haya ido poniendo cositas, ¿no? Te dan una casa inicial, una caseta de los hámsters, que bueno, pues tiene su rueda, su escalerita, el cubito con el agua, juegos y etcétera, etcétera. Lo vamos a ver ahora porque vais a ver exactamente lo mismo que cuando empecé la partida. Bueno, empecé la partida. Le puse el nombre a la casa y ya entré. Lo vi un poco cómo iba el tema. Hubo una partida, salí y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, como digo, es como una especie de campo de juegos de hámsters. Tú los vas entrenando, los vas mejorando, vas consiguiendo dinero, monedas, para poder comprar nuevos hámsters. Y bueno, pues es un poquito de lo que va. Vale, ahí tenés disponibles. Hay un libro de emisiones. O sea, esto está genial, está muy currado. No es un juego tonto, ¿eh? Está muy, muy currado. Por cierto, aquí arriba a la derecha podéis ver los diferentes tipos de monedas que tiene el juego. Tiene micropagos para poder comprar monedas más específicas o lo que sea, pero eso ya es una cosa aparte. El juego es gratuito y creo que va a ofrecer mucha diversión de forma gratuita. Y luego ya, como digo siempre, cada uno que gaste el dinero que quiera. Puedes gastar cero o puedes gastar un millón, lo que tú quieras, ¿no? Vamos a ver el libro de emisiones. Adopta un hámster, ve a buscar al hámster, ¿vale? Pues vamos a... No me voy a saltar el tutorial porque creo que nos va a venir bien para aprender las bases del juego. Así que venga, vamos a adoptar uno. Oye, que monoza y dormidito hámsters. Vale, ¿veis? Entonces, llegas a la tienda de los hámsters. Bueno, dice adoptar, ¿vale? No dice comprar, ¿vale? O sea, un poquito por... Un poquito de respeto hacia los animales, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de hámsters. ¿Veis? Por ejemplo, este de aquí. Oye, yo creo que no sé si la cámara la vamos a dejar donde la tengo puesta o me voy a mover a otro lado para no estropear la visión. Yo creo que me voy a ponerme por ahí por el lado izquierdo porque no lo había pensado, pero yo creo que va a estar bien que me ponga por aquí por el lado izquierdo porque así vemos bien todos los detalles, ¿no? Entonces, bien, por ejemplo, maniático de la limpieza. Ah, bueno, también hay hámsters sucios, hámsters limpios, ¿no? Entonces, este de aquí de la izquierda parece que come poco, es poco comilón. Le gusta mucho la limpieza, el agua. No sé si agua es de beber, es de beber. Pero es higiénico, como podéis ver aquí, 120%. Limpieza de jabón, 130%. O sea, es cuidadoso y luego además se limpia, ¿de acuerdo? Es juguetón, poco, 75%. El 100% es como, digamos, la media, ¿no? Y dormilón, un 100%. O sea, ni mucho ni poco. Y cuesta 10 pipas, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, se van moviendo, ¿eh? No se quedan quietos. Podemos darle aquí la flechita para ir moviéndolos. El siguiente, el comilón. 140% de comilón. 100%... 120% de bebedor. 60%. Uy, este es un guarro. Es un guarrete. Primero, tiene poco cuidado y luego encima se limpia poco, ¿vale? Juguetón 100% y 100% dormilón, ¿vale? 100%, como digo, es como el punto medio, ¿no? Tenemos el dormilón, pues como podéis ver, come 100%, bebe 75%, 100% de limpieza o de cuidadoso, digamos, y 100% de higiene. Luego 75% de juguetón y 150% de dormilón. No quiero un hámster que esté dormido todo el día. No creo que vaya a ser buena idea, ¿no? El equilibrado, que tiene 100% en todo. El maniático de la limpieza, que es el que hemos visto antes, por cierto. Equilibrado, espérate, espérate. Hay dos equilibrados. Sí, hay dos equilibrados. Un energético, mira, 140 de juguetón y 60 de dormilón. Bueno, pues queremos ser energético, ¿no? La otra vez, cuando creé la partida, la otra partida que creé, la otra casa que hice, eran distintos, yo creo. Yo creo que no había dos equilibrados. Hay un maniático de la limpieza y dos equilibrados. Yo creo que no había dos equilibrados, pero bueno. Vamos a coger el energético, lógicamente, 10 pipas que pagamos ahí. Entonces, tú no estás comprando con dinero al animalito, sino que lo estás adoptando. Entonces, ¿qué ocurre en muchas casas de adopción? Te piden dinero, pero también te pueden pedir comida, ¿no? Para alimentar a los animales. ¿Margarita se llama nuestra hámster? Pues, a ver, ¿habéis visto aleatorio? ¿Qué es? A nombre aleatorio. Jamoncilla, preciosa, Einstein, hámparo, bollo, hámparo, blandita, como es aleatorio, triturador. A ver, yo creo que podríamos llamarla así tan gordita y rellenita que es. ¿Qué planeswalker hay así que sea un poquito rellenito y gordito y cuco? Ah, bueno, espérate, hay hámsters en Magic y tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama el hámster? Hay un hámster legendario que pone... no me acuerdo ni qué planeswalker es el que lo pone. Vamos a buscarlo aparte. ¿Cómo se llamaba el planeswalker que ponía un hámster? Vale, aquí está. Minsk y Boo. Vale, el hámster se llamaba Boo. Vamos a llamarlo Boo. Vamos a llamarlo Boo porque en Magic tenemos un hámster legendario que se llama Boo. No me acordaba, no me acordaba del nombre. Lo he tenido que buscar y todo, ¿eh? A ver si lo podéis ver. Ahí está. Ahí lo podéis ver. Minsk y Boo. Minsk entiendo que es el planeswalker y Boo es el hámster legendario, ¿vale? Que crea Boo. Vale, perfecto. Entonces lo diría genial. Así lo ligamos un poquito a la temática principal del canal que es Magic. Ya estamos aquí, ¿vale? Entonces tú puedes ir un momento por la casa, ¿vale? Puedes hacer zoom, puedes alejarte. Y hay diferentes actividades, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Y cada una, pues, tiene unos tiempos récords. O sea, ah, por cierto, esto es PvP. O sea, puedes jugar contra otros jugadores. Hay un ranking, digamos. Y hay de todo, ¿no? Entonces, yo qué sé. Podemos, por ejemplo, aquí tenemos las estadísticas, ¿vale? Del muñeco. Ahora sí que me voy a mover al lado derecho. Me voy a mover al lado derecho de la pantalla porque en el lado izquierdo vemos las estadísticas de cómo se encuentra el hámster en este momento, ¿no? En cuanto a comida, limpieza, higiene o lo que sea. Veis aquí tenemos entonces, a la derecha del todo, tenemos el baño, el aseo. Aquí tenemos la sala de la comida, ¿no? Y aquí parece, pues, sala de juegos, ¿no? Entonces, vamos a elegir un juego que él quiera. Este de aquí, ¿no? Por ejemplo. Venga, vamos a jugar porque es un juguetón, ¿no? Según nos han dicho. Mira, está muy falto de juegos. Va correteando el solito. Esto lo está haciendo el sol. Yo solamente he clicado sobre este juego. Ahí estamos. Venga, juega. Y salta en la cama elástica y vemos cómo las estadísticas suben. Vale. Libro de misiones. Obtener recompensas. Ya hemos hecho lo que nos habían dicho. Vale. Entonces, ahora, visita la estación de trabajo, ve al gimnasio, vistazo a la sala de estar. Ya lo hemos hecho. Explora la cocina. Localiza el baño. Vale. Perfecto. Entonces, nivel subido y tienes un regalo. Oye, vale. Es muy dinámico. Esta parte, como no había completado misiones, ve al gimnasio, visita la estación de trabajo. Vale. Trabajo para explotar a los hámsters. ¿Dónde está el gimnasio? Esto es el gimnasio, ¿no? Vale. Decimos que se venga para acá. Se desbloquea en el nivel 5 la siguiente, digamos, estanda de estadísticas. Echa un vistazo alrededor. Visita la estación de trabajo. Me imagino que la estación de trabajo va a ser esto que está aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Vale. Ya la hemos visitado. Y vamos a por lo siguiente. Entonces, bueno, misiones... Estas misiones no son misiones normales, diarias. Se ve claramente que son... Están diseñadas para hacer el tutorial, ¿no? Alimentar, agua, envía al baño... Vale. Vamos a hacer lo básico. Entonces, lo principal. A ver qué regalo nos ha vendado, que no lo habíamos abierto. A ver qué es lo que tenemos por aquí. Vale. Pues monedas y estrellas, que luego utilizaremos para diferentes recursos. Vamos a hacer lo que decían de que visitásemos el baño. Vamos a pegaros una duchita. Vale. El animalito va caminando. Ahí tenemos el espejo. Y qué pena que no nos veamos directamente nosotros. Se mete en la duchita y se ducha. Vale. Y luego lo siguiente que vamos a hacer es mandarlo aquí. Que es como para hacer sus cosas, ¿no? O sea, vale. Entonces, esto es la limpieza de ducha, de bañarse, ese tipo de cosas. Y esto es el pipicán. De repente pan el pipicán, anda. Lava tu hámster. Perfecto. Ya lo hemos hecho. Ve al baño. Vale. Tenemos que darle agua y alimentarlo. Vale. Ahora vamos a enviar tu hámster al baño. Es justo lo que estamos haciendo ahora. Entretén a tu hámster. Y apuesta a tu hámster por la noche. Vale. ¿Y lo de la noche? ¿Cómo va lo de la noche? Vale. Vamos a alimentarlo. Afortunadamente, como es el tutorial, también hay una manita indicándote hacia dónde tienes que ir. Vale. Tenemos cero pipas. Tenemos aquí las monedas. Quiero decir, los recursos de arriba a la derecha. ¿Veis? Aquí podemos entrar en la tienda. ¿De acuerdo? Para comprar moneda de pago del juego. Pero obviamente es una cosa que de primeras no nos interesa demasiado. Bebe agua, por favor. Tiene aquí la cosa esta. Yo nunca he tenido animales. Nunca, nunca, nunca. Excepto de pequeño. Pero no eran de mis padres, ¿no? En mi casa, yo de pequeñito, siempre en mi casa tuvimos un Doberman. Un perro, un perrazo, muy grande. Hasta que yo tenía unos 10 años aproximadamente o así. Tuvimos, vamos a mandarlo aquí a jugar. Tuvimos un Doberman súper cariñoso, súper protector. Hoy en día ya no se ven casi Dobermans, pero en los 80, que es cuando yo era pequeño, en los 80, eran bastante populares. Había muchos, ¿no? Porque lo de los perros, lamentablemente, y lo de los animales va por modas, ¿no? La gente los toma como un capricho, como un juguete, como lo que está de moda. Hoy están de moda los galgos. Pues ahora en Madrid, por ejemplo, todo el mundo tiene un galgo. Todo el mundo. O sea, no ha habido jamás galgos y ahora hay millones de galgos. ¿Por qué? Porque como son juguetes, la gente los... Entonces, lo que quiero decir con esto es que seamos responsables con los animales. No son juguetes, no son modas, no son pasatiempos. Son responsabilidades gigantes. Y deberíamos intentar evitar tenerlos en casas. En casas cerradas, pequeñas, o lo que sea. Deberían estar en la naturaleza, que es donde tienen que estar los animales, y vivir tranquilos, ¿no? Bueno, lo hemos mandado a dormir, por cierto. Yo voy a ir haciendo las partes de las misiones, mientras voy comentando eso. Entonces, yo, pequeño, siempre tuve un Doberman en mi casa. Porque os puedo contar la historia de por qué tenía un Doberman en Madrid durante tantos años, ¿no? Es un animal muy grande, en un piso encerrado. ¿Por qué mis padres tenían un Doberman? Pues mi padre estuvo a principios de los 80, a finales de los 80, por ahí, viviendo en Venezuela. Y viajaba por todo el país, se dedicaba a la compra-venta de productos de piel o no sé qué, movidas de padres, de esas que hacían los señores antiguos de los 70, de los 80. Y estaban en la... A ver, Venezuela es puro campo, pura selva, pura naturaleza. Entonces, viajaban por todo el país y tenían un perro por protección. Y tenían un Doberman de protección. No es un país muy seguro. No era, no lo es, y nunca lo va a ser, ¿no? Lógicamente. Por circunstancias, que ahora no vienen el caso. De hecho, de hecho, tenían el Doberman y mi padre iba con pistola. O sea, allí cuando llegaron, le dijeron, no sé cómo decía, cómo hablaban... Mi padre siempre hablaba mucho de... Tenía muchas expresiones venezolanas, ¿no? ¡Chamo! Necesito una pistola. Entonces se la compraba, ¿vale? Perdón por el acento, no debería haberlo hecho, ¿vale? Pero creo que decía eso, con chalechamos, no sé qué tal. Cosas raras que decía mi padre de Venezuela. Paga con tornillos para aliñar el comedero. ¿Cómo? Ah, ¿se no se ha vaciado? Vale, vale, va. Los tornillitos sirven para recargar la comida, ¿vale? Se te acaba la comida, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, bueno, el caso, por eso teníamos el Doberman. Y luego, también tuvimos... Entrena dos veces, ¿vale? ¿Cómo se entrena? ¿Cómo se entrena? Porque hay muchos... Vale, juguete, dormir... Vale, si es que está claro. Me estaba yo liando. Vale, entrenar a la rueda, ¿de acuerdo? Ah, mira, esto es lo nuevo. ¿No somos nivel 5, no? No somos nivel 5. ¿Estamos en el gimnasio? Esto es nuevo. Esta parte no me había fijado porque estaba aquí contando. Tuvimos unos hámsters. Y tuvimos... Eran un macho y una hembra. Entonces, claro, lo que pasaba de dos hámsters. ¿Qué tal lo pasaba? Que cada cinco minutos tenían diez crías. Y no sé qué pasó. Se las comían todas. ¿Por qué los hámsters hacen esas cosas? ¿Por qué? Porque no es culpa suya, es culpa nuestra. Es porque viven estresados, sufriendo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, lo que estamos haciendo es gestionar la vida del hámster nada más. Pero luego hay minijuegos con todo esto. Que yo imagino que se van a desbloquear aquí al nivel 5. Seguimos en el nivel 2. Pobrecitos los hámsters. Por eso digo que lo de los animales es una responsabilidad muy grande. Y que no deberíamos tomarlo como un juego, como un juguete o lo que sea. Termina una carrera en el laberinto. Vamos a la laberinta, sí. Ahí está la carrera, ¿vale? Ahí empiezan los minijuegos. Jugar contra la CPU. Jugar contra jugadores a los hámsters. A mí lo que me encanta de esta idea, de este juego. La parte de comprar el hámster, entrenarlo y todo esto, me da un poco igual. Pero la parte de que tengas juego online contra otros jugadores reales me parece brutal. A ver, no es mi único hámster. Todavía no tenemos ninguno más, ¿vale? Tengo que esperar 20 segundos para jugar contra la inteligencia artificial, ¿vale? Por cierto, nos van a ganar. Nos van a ganar porque podéis ver que Hamster Lupin... No, Hamster Lupin, que es nuestro enemigo, nuestro rival. Tiene mucho más de estadísticas, excepto en inteligencia. Tiene más estadísticas en todo, ¿vale? Tiene más fuerza, más... Supongo que esto es como... Eso no me sabe cómo guiarse por los pasillos, no me sabe. Y mira que es una cosa que debería salirme. Vale, laberinto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se juega? O sea, no tengo ni idea de cómo se juega esto. ¿A que va solo? ¿Qué tengo que hacer? O sea... Encuentra esta carta. Vale, no sé. Se ha parado eso, ¿vale? Va solo hasta que deja de ir solo. Entonces presiona un botón de... Lo está haciendo solo. O sea, es decir, yo he clicado sin que se moviesen los círculos. Vale, aquí lo que hay que hacer es acertar justo en el centro. Ah, vale, como esto... Vale, ya entiendo que es lo que está pasando. No me está dejando controlarlo porque va automático. ¿De acuerdo? Porque es el tutorial. Lo que tienes que hacer... Si es que estos minijuegos ya los había visto. Aquí la flecha va moviéndose y tienes que pararla justo cuando está en el verde. El de antes de los círculos. Los círculos van moviéndose y tienes que apretar justo cuando está en el círculo más pequeño, ¿no? En el centro, ¿no? Porque de momento está ayudándonos el juego a que ganemos el laberinto. Pero luego no es tan sencillo. Aquí lo mismo. Tienes que hacer muchos clics hasta que llevas la barra al máximo durante X segundos, ¿no? Pero está automatizado para que ganes fácil siempre porque es tutorial, ¿no? Esta primera carrera es de prueba para que lo veas. Pero no me gusta porque tampoco es tan difícil como para que la primera venga guiado de esta manera, ¿no? Fijaos que si no, habría hecho el pasillo más largo. Ahí se para. Eh, he clicado fuera, perdonadme. Casi paro la grabación. Casi paro el vídeo. Vale. Fijaos que el pasillo que estamos recorriendo siempre es el más corto y de la forma más rápida posible porque el juego te hace ganar la primera vez, ¿no? Por eso no podía controlarlo. Digo, ¿qué está pasando? No me deja controlarlo. Próxima carrera, volver a casa. O sea, no vamos a volver a casa y así vamos viendo todas las mecánicas que tiene el juego. Vale. No parece fácil si estás jugando contra otro jugador real que va a acertarlo todo rápido y lo va a hacer bien, ¿no? A ver el regalo, ¿cuál es? Regalito para nosotros. Ah, son monedas. Monedas, estrellas y tornillitos para poder dar de comer a nuestro animalito. Vale. Por cierto, mira, aquí puedes cambiar a entrenamiento. Ahí está aquí a la izquierda abajo. Entrenamiento y casa. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Ayúdame. Obtener recompensas. Obtener recompensas. Vale. Mejora... Ah, se pueden mejorar las instalaciones. A esto no había llegado. Mira, por aquí arriba a la izquierda te van saliendo nuevas pestañas y nuevas cositas, ¿no? Podemos mejorar cosas. Podemos mejorar la máquina. Ah, ¿qué dices? 120 tornillos. Ah, pero tenemos dos porque nos han dado tantísimos tornillos. Bueno, guay. Gracias. Ah, ganas más experiencia, más inteligencia. Vale, guay. La máquina es mejor. El hamster se entretiene más y mejor. A triple máquina. Vale, guay. Y vamos a entrenar la rueda. Más experiencia, más determinación ganada. Ah, pero no nos llega por... No me fastidies. Por dos puntitos. No puede ser. Bueno, toma... ¿Esto? Ah, vale. Ahí tenía que clicar sobre el regalito para que nos saliese. Ah, también podemos vestir a los hamsters. Todavía no nos ha salido eso, ¿no? ¿Tienda? A ver. Ahí está. Vale, vale. Vale, tenemos la gorra. Se la... Ay, qué mono. Vamos a ponerle la gorrita a nuestro amigo. ¿Y qué es lo otro que nos han dado? Era una gorra que ya se la hemos puesto. Deberían salirnos las cosas que tenemos desbloqueadas. Sabes, como una pestaña con lo desbloqueado, ¿no? ¿Gorra? ¿Qué era? Ya no me acuerdo lo que le acabamos de regalar. Gafas, bigote. Era algo de ropa, ¿no? Ah, le puedes cambiar los colores y esas cosas, ¿vale? No recuerdo qué era. Bueno, da igual. Le hemos puesto la gorra. Ah, no. ¿Se la ha puesto o no se la ha puesto? Creo que no se la ha puesto. Quiero que se la quede puesta. Vale, hay algunas... Vale, vale, vale. El juego parece ser que se monetiza de esta manera. Vale, ahora sí, ¿no? ¿Le puedes cambiar el color a la gorra? Ay, qué mono de rosita. Ah, pero te cobran, ¿eh? Los diferentes colores valen más dinero. De acuerdo. Pues Boo. Boo ya tiene gorra. Y no recuerdo qué era el otro que nos han dado. Madre mía. No, pero está genial que exista todo esto. Porque cuantas más cosas cosméticas existan... Más dinero gana la empresa sin tener que cobrarte. Quiero decir que no es pay to win. Vamos, resumiendo. Vamos a mejorar lo de los alimentos. Venga, perfecto. Que sí nos llegaba con 100 tornillitos. Entonces, los juegos cuando son pay to win son porque tú puedes pagar porque el hámster mejor es solo, por ejemplo. O que sea el mejor o lo que sea. Pero los juegos que tienen muchos cosméticos solamente puedes pagar por los cosméticos. Y es lo mejor que puede ocurrir, ¿no? Vale, compra un nuevo sombrero, consigue una nueva camisa. Madre mía. Me vas a hacer comprar camisas y sombreros. No soy nada... A mí no me gustan nada las skins y ese tipo de cosas. Oye. ¿Por qué se ha quedado muerto? Ah, vale. Que tengo... Ah, vale. Aquí arriba, a la izquierda. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se me ha muerto el hámster? Que se me ha muerto el hámster. Vale. Ropa. Ha dicho que compremos un nuevo sombrero. El más barato, por favor. ¿Cuántas monedas de oro tenemos? 250. De hecho, oye, no tenemos mucho dinero, ¿eh? La más barata vale 250. Ah, miña, esto vale 200. Estaría guay un filtro para ordenar por precio las cosas, ¿no? Espera, ¿esto cuenta como sombrero el pelo? Porque vale solo 10. Ah, son tintes. No sé si son tintes. No, no. Vale. Obviamente, voy a gastarme la menor cantidad de dinero posible. Si me vale esto, genial. ¿El pelo de Trump o este pelo así tipo Vegetta? Vamos a poner el tipo Vegetta. Vale, chachi. Me gusta. Ahí está. Mira qué guay. Ha valido. Cuenta como sombrero. Vale, genial. Así ya lo sabéis. Y una camisa. La más barata posible. Ya digo, he hecho en falta un filtro. La más barata. A ver, 150. 100. Obviamente, los rubíes estos de aquí, las gemas estas, tienen pinta de ser la moneda de pago del juego. De pago de dinero real. Por tanto, nunca voy a gastarlas. Bueno, no tengo ahora mismo y no voy a comprar, lógicamente. 150. 160. ¿Esto qué es? ¿Una camisa de fuerza? Bien. Lo más barato que hemos visto. ¿No? De camisas. Vale, pues la voy a comprar la más barata. Así somos más eficientes con el dinero. A ver. No me gusta mucho esa. Esta me gusta más. Venga, va. Pum. Vale. Obtenemos recompensas. Compra un nuevo objeto para una habitación. Vale. Eso se hace aquí en decoraciones. Vale. Genial. Ah, mira, mira, mira. Puedes comprar todo tipo de extras, ¿no? Yo creo que aquí arriba, aquí me gusta porque no tiene muchas decoraciones posibles. Y se compra con estrellas. Vale. Pues como estamos viendo, cada recurso vale para una cosa distinta. Las pipas para comprar más hámsters. Los tornillos para comprar alimentos, parece ser. Las estrellas para el tema de la ropa y la decoración, estrellas, perdón. Y la ropa, oro normalmente, ¿no? Siempre hay alguna excepción que es con gemas, pero va, vamos a verlos. Vamos a ver. Un cuadro vale 100, el más barato. Voy a intentar ser, en general, con los juegos estos, 50. Cosas tipo Halloween, pegadas en la pared. 50, 50, parece lo más barato. Vale, pues 50 es lo más barato. Entonces, mira, aquí una especie de... Iba a decir de Snorlax, pero no es un Snorlax, es una especie de Drácula. Vea, vamos a poner ese Drácula ahí. Ya lo tenemos. Vale. Trabaja durante 60 segundos. Gana dos carreras, recoleta, una recompensa... Oh, esto ya es más complicado. Presiona el botón Seguir misión para ver pistas sobre qué hacer a continuación. Seguir misión, rastrear misión. Vale, ya lo he hecho. A ver esta. Ahora sí, claro. Tienes que clicar en otra distinta, ¿no? Ponte un sombrero de papel, ponte una camisa de franela. Y entonces nos dan 5 pipas. Vale, lo de arrastrar es para que el juego te lo indique, supongo, directamente, ¿no? Mira, mira, ropa. Pero carrera... Vamos a hacer una carrera contra jodores aleatorios o contra CPU. Vamos a hacerlo contra CPU, la primera. Ah, vale, laberinto, monopatín... Vamos a ver otro juego distinto, ¿no? Vamos a ver un monopatín como más. Novato, regular, maestro. Novato. Vale, wow, este juego es súper adictivo. Jugamos contra Reina del Drama. Drama Queen. Sidewinder, maravilloso. No entiendo lo de los 20 segundos, porque... Ah, si le das a la V ya es directo. Vale, no hay que esperar 20 segundos. Si le das a la V ya es directo. ¡Olé! No lo había visto este minijuego. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale, tienes que clicar cuando llega el verde. El primero me lo he perdido porque ha sido muy rápido, ¿eh? Uy, se ha fallado totalmente. Es, diría, extremadamente difícil. Es extremadamente difícil, porque algunos salen muy rápido. Casi imposible. Ahí está. No, hemos quedado segundos. Vale, me ha gustado, me ha gustado. ¿Lo intentamos de nuevo? Venga, una vez más. Pero la primera ha sido tan rápida que no me ha dado tiempo ni a saber qué tenía que hacer. Venga, va. Algunos son dificilísimos. ¿Ves? Esa primera... Ahora que ya me lo... Oiga, qué mal. Ahora que ya me lo sé... ¡Ish! Seguramente vaya un poquito mejor que en la... Uy, no voy a dar ni una verde. ¡Ah! Buah, es que no doy ni una verde. ¡Madre mía, he quedado el último en esta! Ah, pero mira, te dan muchísimos recursos, ¿eh? ¿Cambiar carrera, próxima carrera? ¿Hay diferentes circuitos o se refiere a minijuegos? Ah, no, se refiere simplemente a esto. Yo... Esto tiene pinta de que luego vas a poder jugar más. Más circuitos distintos. ¡Uf! Increíble, ¿eh? La segunda carrera ha sido peor que la primera. Oye, quiero jugar otra vez. No, pero no carrera. ¿Qué otros juegos había? Mira, podemos comprar más hamsters. Esto es muy... Esto es mucho. Oye, ¿cómo hemos hecho para jugar la carrera? ¿Dónde era? ¿Es aquí? No, esto es como una... Esto es el taller, ¿no? El taller para explotar al hamster. Vale, como podéis ver aquí a la izquierda, se te van gastando cosas. El hamster tiene que jugar de vez en cuando. Vamos a mandarlo aquí a que juego un poquito. Para que las barras no bajen demasiado. Porque si las barras bajan demasiado, seguramente luego... Pues el pobre animalito no esté tan feliz, ¿no? Gana dos carreras, pero si no gano ni una. Ahí está, vale. Lo vamos a volver a intentar, ¿no? Lo de ganar carrera. Pero nos han salido varios minijuegos y ahora no veo dónde ha sido los minijuegos. A ver, aquí. Es que lo llaman carreras a todo, a todos los minijuegos. Vale, al monopatín se nos ha dado mal. El laberinto ya hemos visto cómo iba. Concurso de comida. Arrastre de vehículo. Cuidado con el gato. Cuidado con el gato. Novato. La salió y va directo, vale. Es que antes estuve esperando los 20 segundos, pero le puedes dar a la V. O sea, cada jugador cuando está listo le da la V y ya está, ¿no? Porque es un juego tipo PvP. ¿Qué tengo que hacer? Claro, es que sin saber lo que tienes que hacer... Ah, tienes que darle al... ¿A la que dices? Pensé que tenía que darle cuando estaba en el verde. No, ¿cuándo tienes que darle entonces? ¿Cuándo está en el verde? ¿Cuándo está en el verde? Es el... Es el... Esto, al menos en España, se llama el 1, 2, 3 al escondite inglés. Esto se llama el escondite inglés. Vamos a intentar de nuevo. Tienes que darle... Se queda quieto. O sea, es... Si te estás moviendo cuando llega el momento... Te soplan para atrás. Vale. Y claro, cuanto más tarde le des... Cuanto más tarde le des, más has avanzado con respecto al resto. Vale, eso es, ¿no? Creo que si te pasas del verde, si llegas ya al circulito rojo... Adiós, ya te soplan. Entonces la idea es esperar lo máximo posible, ¿vale? Sí, sí, eso es lo que se llama el escondite inglés. No sé si en vuestros países se llama también el escondite inglés o tiene otro nombre. Pero... Es lo típico... ¡Ay, ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ganamos, sí! ¡Sí! Vale, por fin ganamos algo. Ya me estaba empezando a dudar de mí mismo. Vale, venga, va. Cambiar carrera. Vale, ya hemos visto también el... Creo que era ahí, ¿verdad? Tenía que haberle dado a jugar. Sí. Vamos a volver a darle. Nivel subido. Tenemos un reloj. Ya que estamos, lo abrimos. A ver qué es lo que viene. Vale, pipa, tornillo, monedas. Vale, perfecto. Y vamos a volver entonces a darle aquí a jugar. Carrera. De momento contra la CPU. ¿De acuerdo? Y... Aquí acabamos de jugar. Cuidado con el gato. ¿Qué tiene que ver con el gato lo que hemos hecho? Lo que hemos jugado es juego con el gato. El gato, ¿verdad? Bueno. Arrastre de vehículo. Vamos a ver. Pero yo no he visto ningún gato ahora que lo pienso. Es que me acabo de dar cuenta de que era... No sé. Bueno. Arrastre de vehículo. Al menos este da lo que promete. Lo que no es es cómo se juega. Entonces, ahora la primera vez que juegas vas perdido, ¿no? Vale, ya sabemos cómo se juega. Ah, que tengo que mantenerlo en el verde lo máximo cantidad de tiempo posible. Vale, haciendo clics. ¿No? Tienes que mantenerlo en la región que te marcan, ¿no? Pues ya intentarlo siempre en el verde, cuando haya verde. Vale, vale. Pues si gano es... Un churro, ¿vale? O sea, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Tienes que... La barrita sube según vas clicando. Y tienes que intentar mantenerlo en el verde. Vamos a hacerlo otra vez. Tienes que intentar mantenerlo en el verde. Si no hay verde, parece que lo que tienes que hacer es mantenerlo en el naranja. En el color que haya, vamos, básicamente. Entonces, vamos allá. Esto parece... ¿Qué ha pasado? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que disconnect? Me han desconectado del juego. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Será un problema mío de conexión? Puede ser mío el problema de conexión, ¿eh? Puede ser. He tenido algún problema de conexión. No tengo... No tengo nada abierto ahora mismo. Bueno. ¿Compramos un hámster? ¿Cómo se compran hámsters? ¿Cómo se compraban? ¿Dónde está la tienda? De los hámsters. ¿Cómo se va aquí? Bueno, lo que pasa es que estoy... Aquí está, hámsters. Súper chulo. ¿Cómo compro otro? Vale, acaba de empezar a sonar la música del juego, por cierto. Ya que estamos, lo voy a comentar. Hámster Playground. Está en Steam. Vamos a dejar el enlace debajo del vídeo en la descripción. Reseñas muy positivas, ¿vale? O sea, el juego no es nada malo. Es 100% gratuito. Y, bueno, si luego tiene un montón de DLCs, muchos de ellos son gratuitos, creo. Y tiene uno que es de pago con no sé qué del DLC de Halloween o algo por el estilo, ¿no? Tiene micropagos para lo de las gemas y eso, pero como digo siempre, un juego siempre es todo lo gratis que tú desees, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando tiene estas mecánicas de cosméticos, ¿no? La gente puede pagar lo que quiera, pero por cosméticos. De modo que el juego no es Pity Wind. Y luego tiene PvP, entre comillas, lo de PvP, pero es competitivo, ¿no? Y tiene diferentes modos de juego y yo creo que luego hay muchos más modos de juego con los DLCs y ese tipo de cosas. Así que, bueno, no me voy a enrollar más porque yo creo que hemos visto bastante de este juego. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!